¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, suerte! ¿Quién tiene salchichas? ¡Directo del charco de pango! ¡Aún están calientes! Sí. ¿Crees que está seguro comer estas cosas? No, no, está bien. Estás comiendo salchichas de pango por años. ¡Oh! 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 ¡Nos quedamos sin luz! ¿Las salchichas? Sí, las veo. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!